El sarcasmo de Pancho Rodríguez, yo no creo sinceramente que lo quieran a Rafael Caruso. Pero yo creo que Pancho sí lo quiere en tu equipo. A Pancho lo he visto sincero. A ver, Ale, ¿tú lo quieres en tu equipo? Yo no sé, Pancho estará hablando por él. A mí no me ha preguntado, yo definitivamente no quisiera a Rafael, pero ni cerca del equipo. Porque es la oveja negra, es la manzana podrida. ¡Qué herida! Tú, Matías, eres el claro ejemplo, que lo defendías a capa y espada y ahora te veo atacándolo, no lo quieres. Yo estoy simplemente haciendo reaccionar. ¿Por qué he cambiado de opinión? Lo estoy haciendo reaccionar nada más. No, yo veo que no lo quieres en tu equipo. Nadie lo quiere en tu equipo y acá tampoco. Yo sí lo quiero en mi equipo. ¿Qué pasa? Bueno, rapidito, Zumba, para cerrar simplemente. Yo creo que acá el señor Rafael va a contaminar el equipo, así que mejor que se quede ahí nomás. Bueno, vamos a competir. Hoy día el equipo que gana tiene dos opciones. O salvar a uno o decir que el público decida qué va a pasar. Perfecto. Vamos, vamos a jugar. ¡Six-Oper-Extra! Tiene comienzo, tiene enfrentamiento. Gino, Isain. Muy bien. Hoy día no hay cubos, chicos. No, no hay cubos. No hay cubos, por si acaso. Importante el día hoy, trascendental, y la semana más todavía. Perfecto.